Hey amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video de esta nueva serie Donde les voy a enseñar a cómo sonar o cómo hacer música como sus DJs favoritos Y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo sonar como Hugo Antes de adentrarnos en el proyecto, hablemos del género que hace Hugo Nada más y nada menos que Latin House ¿Y qué es el Latin House? ¿Qué carajos es el Latin House? Vamos a definirlo rápido, Latin House es como una especie de Dead House Pero con sonidos latinos, percusiones latinas, instrumentos latinas, vocales en español Y de un tiempo para acá este género viene tomando muchísima, pero muchísima fuerza Y en este tutorial les voy a enseñar a cómo producir, cómo hacer música, cómo sonar como Hugo Además de eso van a tener un link a mi Patreon en la descripción del video Donde van a poder descargar el proyecto para que ustedes lo abran en su computadora Y chequen todos los sonidos, todas las técnicas, incluso se las puedan robar O aplicar a sus propias canciones Y aprendan más a profundidad de lo que vamos a ver hoy También van a encontrar un sample pack con todos los sonidos utilizados En caso de que ustedes no usen Ableton y que no usen los sonidos en su programa favorito Yo que sé, FL Studio, Pro Tools, Cubase, el que sea Y no solo eso, sino que durante el mes voy a estar subiendo más aportes de producción Como sample packs, tutoriales y más proyectos de estos Cómo sonar como Dehorro, cómo sonar como Maddox, cómo sonar como Harwell, cómo sonar como Geta, cómo sonar como Tiesto Así que si quieren aprender más o tener acceso a todo esto que les acabo de decir Vayan al link de mi Patreon Y ahora sí, sin más relleno, vamos a empezar Muy bien amigos, vamos a arrancar con el Brick que es muy simple Bueno, en este caso Brick y Build porque son básicamente lo mismo ¿Y por qué lo hice así? Porque tomé de referencia a muchas canciones de Hugo Y noté que él hace demasiado esta onda de tener solo la vocal Y un Bassline que esté totalmente plano o en este caso un RIS El RIS o el Bassline tienen que estar en el tono de la vocal En este caso F sostenido menor Y lo único que hace es sonar lineal durante todo el tramo Solamente es el RIS, un preset de Serum Todos estos presets los van a encontrar en el proyecto Y también en el Sample Pack Está hecho con Serum y es este de aquí Ecualizar Como les decía hace rato, si estamos hablando de un Bass o de un RIS En este caso quería que tuviera presencia en los bajos Entonces quitamos altos para que eso no ensucie la mezcla después Y le agregué un OTT para darle un poquito más de presencia Nada complejo realmente, o sea, esta parte es muy simple Abajo tenemos la vocal ¿Qué le dice la vocal? Bueno, comenzamos Aquí es donde viene lo bueno Comenzamos con un ecualizador Lo único que hice fue cortar las frecuencias graves Importante que la mayoría de las veces Esto se tiene que hacer en una vocal Las vocales no es como que tengan bajos Y si tú dejas esto sin cortar, sin ecualizar Todo esto va a arruinar tu mezcla final Va a arruinar tu resultado Siempre cortar las frecuencias que no necesitas Si es un bajo, cortamos los agudos Porque los bajos no tienen agudos Si es una vocal que no tiene bajos, cortamos bajos Resalté un poco los agudos para darle más color a la vocal Después agregué este plugin de aquí Que muchos lo conocen El Dimension Expander ¿Qué hace el Dimension Expander? Abrir la imagen estéreo de la vocal Que suene como más mojada Vamos a ver cómo suena sin y cómo suena con Esto solo lo van a notar con audífonos Así que de preferencia si tienen audífonos Pónganselos en este momento Sin Dimension Expander Y con Lo voy a hacer más dramático Para que se note la diferencia Yo les recomendaría no agregar tanto Porque al final vamos a abrir demasiado la imagen Y también podemos estar arruinando la dinámica de la vocal Se puede escuchar más sucia Cuando la mezclemos con otros elementos Así que lo que yo suelo hacer En este caso es solo agregarle poquito Después agregué un Rever Para mojar más la vocal Y que suene no tan seca Porque yo esta vocal la saqué de YouTube Y la verdad es que sonaba muy seca Además literal tal cual Era una capela Y la vocalista no Como que no tenía un tempo Para cantarla Entonces me tocó Cortarla en varios fragmentos Para que quedara a tempo Y estos fragmentos Donde hay silencio Si le quito el Rever Suena muy raro Después de eso tenemos Sidechain Que se activa Cuando comienza el Drop Para que no pegue con el Kick Después para darle más vida a la vocal Tenemos un Delay En Ping Pong Y le puse una automatización ¿Por qué lo automaticé? Bueno porque Me interesa que en la parte del Break La vocal suene como Mucho más interesante Que tenga más rebote Que la escuches en la izquierda En la derecha Pero quiero que en el Drop Suene bien en el centro Para que pegue más duro Entonces lo que estoy haciendo Es apagarlo casi completamente Cuando entra el Drop Aquí tenemos la vocal Un poco más sucia Y ahí lo apagó Ahora bien Aquí es donde sucede Realmente la magia De esta parte Y está en el Master Con los efectos Que agregué al Master Para agregar tensión Tenemos un Endless Smile Que se puede usar En muchas partes del Track Pero yo la mayoría de las veces Lo utilizo para los Wheels Y lo único que hice aquí Fue automatizarlo desde acá Para que fuera ensuciando Toda la canción Después tenemos Una automatización De ganancia Y lo que hago Es bajarle 4 decibelios Antes de que pegue el Drop Para sentir ese cambio Más drástico Entre cuando llega el Drop Y todo rompe A veces lo suelo automatizar Hasta menos 6 O menos 9 Depende de la canción Lo que está haciendo Es bajarle Menos 4 decibelios Está bajando el volumen Antes de que llegue el Drop Y justo cuando pegue el Drop Volvemos a 0 Entonces te da esa sensación Como de que Todo está mucho más fuerte Tercera y última automatización Que utilicé en el Build Es esta de aquí Quitamos los graves Y cuando llega el Drop Lleno de graves Y con el Key gordo Patea más fuerte Y se siente mucho más sabroso el Drop Y lo estoy cortando Casi hasta 250 Así es que bueno Ahí está el Break Nada realmente complejo Una vocal Un Riz Lineal O bien un Bass Line Ideas agregarle un bajo Que esté rellenando por ahí Para que no suene tan vacío Y el truco está en las automatizaciones Ahora vamos con el Drop Un Drop de Latin House Consta la mayoría de las veces De Kick Percusiones Bajo Y la vocal Ya vimos el procesamiento De la vocal Así que directamente Vamos a ver Que hice con el bajo Y voy a empezar Diciéndoles como yo Y la mayoría de productores Que he visto por ahí Trabajan sus bajos Para tener un bajo gordo Bien definido Y que pegue duro Para conseguir esto Yo lo que hago Casi siempre No en todas las producciones Pero en la mayoría de las veces Es dividir mi bajo Es decir Agrego capas Un sub bajo Otro bajo Que tenga más presencia En los medios bajos Y un bajo general Es decir Como que Esté rellenando Toda esa parte del espectro Para que suene más gordo Una vez que ya tengo Las capas Una vez que yo Tengo ya La sensación De que suena bien Que suena lleno Lo que hago es Agruparlas Y en el grupo Les doy un procesamiento Muy mínimo Para que se escuche Como una pieza Y no como muchas Capas encimadas Con un ecualizador Agarro todo Y lo ecualizo Así junto Agarras el paquete Completo Y lo ecualizas Y le agrego Un compresor En este caso Un OTT Como para darle vida A todas las capas En sí Y suena como Una sola pieza Antes de comenzar Con el subbajo Vamos a empezar Con el midi Los tracks De Latin House Tienen bajos Muy lineales Y sobre todo Hugel juega mucho Con un semitono arriba Entre estar Si estás en una rola Que en este caso Es fa sostenido Menor Es como que Jugar entre fa sostenido Y sol Fa sostenido Y sol O de repente Subir la nota de octava Y volver abajo Este subbajo Lo estoy sampleando Recuerden que estos sonidos Están junto Con el proyecto Y bueno Empezamos cortando frecuencias Como es un subbajo Solo me interesa Esta parte de aquí Y de hecho El mismo waveform Es decir La forma de audio Te lo va diciendo La mayoría de las veces La forma de audio Te dice donde tienes que cortar Por eso yo siempre Les recomiendo Que además de usar los oídos También se apoyen De lo visual Le puse un utility Para convertir el sonido En mono Que suene al centro Y al final Tenemos el sidechain Para que no choque Cuando suena el kick Después En la siguiente capa Tengo otro subbajo Pero que suena Un poquito más gordo Y un poquito más envolvente Para darle como un refuerzo Puse un utility Otra vez Que evidentemente Y como pueden ver Es uno de mis plugins favoritos Le di volumen Le di ganancia Y le quité los agudos Después tenemos El mid-pace Los medios bajos ¿Qué está pasando En los medios bajos? Pues tenemos Este sinte de aquí Y bien La parte que les comentaba Hace rato Las capas de arriba Son los subbajos Yo ya no necesito Más subbajos Entonces ahora necesito Rellenar esta parte de aquí Busqué un sonido Que encajara Y que sonara bien Justo en esa parte Que necesitaba rellenar Y por eso lo cual hice De esa forma Y no es nada complejo Otra vez Es más que nada Cortar las frecuencias Que no necesitas Y puse un OTT Le di ganancia de nuevo Pero esta vez Corté los bajos Porque esto no es un subbajo Entonces no hay nada Que nos interese de aquí Y esto nos ayuda A limpiar el sonido Tenemos sidechain Y al final Puse otro ecualizador Que es Prácticamente lo mismo de acá Pero a veces son muy picky Yo soy muy picky A veces con esos detalles Y por eso hay Estas cosas en mis proyectos Este preset También es de Serum Y lo van a poder encontrar En el sample pack Y por último En la última capa De los bajos Tenemos este de aquí Este ya suena Un poquito más Entre medios bajos Y subbajos Está como que Ahí en medio Reforzándolo todo Y el ecualizador Nos lo vuelve a decir O sea Esto es muy visual Y todo junto Suena así Ahora bien Una parte muy importante De los bajos de Latin House O los bajos de Hugel Es que tienen mucho ataque Pero casi no tienen Nada de sustain Es decir El sonido está casi Solamente está pateando ¿Y qué es el sustain? Esta parte de aquí Voy a subir a todo el sustain Para que vean la diferencia Mucho sustain Poco Nos da la sensación Como de que es un bajo Que está como más groovy Con más ritmo Y encaja más duro Con las percusiones latinas Entonces Esto es clave Porque cuando lo juntamos Con el kick Suena así ¿Y qué le dice al kick? Yo soy fiel creyente De que un buen kick En realidad O sea Un buen kick Es en sí La elección del kick No soy tan partidario De ponerle muchas capas Al kick Yo sé que hay varios Que usan Un top kick Y luego Otro kick Como cuerpo Y luego los procesan Y los ponen como en capas Yo la verdad no lo hago Porque los kicks Suelen ya estar muy procesados Entonces es más que nada Buscar un buen kick Montarlo Y listo Lo único que hice Fue darle un poquito más de vida Y en los bajos Para que suene como más Como que encaje más En los subbajos Y le puse un transient master ¿Qué hace esto de aquí? Pues le da ataque al kick Voy a subir el ataque Al máximo Para que noten la diferencia Y luego lo voy a bajar Y pasamos a las percusiones Una de las partes Para mí Después del bajo Más importantes De este género Y la verdad es que No es nada complicado Se trata Más que nada De tener mucha práctica Y de tener un oído Bien desarrollado Para saber seleccionar Qué sonidos son los correctos Cuáles sonidos combinados Suenan bien Y cuáles no Y también de panear Tener percusiones A la izquierda A la derecha Unas que están Un poquito más En el centro Para que se sienta Todo un espectro De percusiones aquí Y se sienta el track Lleno Se sienta completo Y lo primero que tenemos Son estas percusiones De aquí Otra vez Cortamos graves ¿Por qué? Porque estas percusiones No tienen graves Y nuevamente O sea La figura del waveform Ya nos está diciendo En dónde está el sonido En dónde está lo más rico De ahí se pueden apoyar Para ecualizar Correctamente los sonidos Obviamente Entra mucho la práctica Y qué tan desarrollado Tienes tú ya el oído Para mezclar Pero te puedes apoyar De lo visual Y eso puede ser De una gran ayuda Y lo envío un poquito A la izquierda Después tenemos este de aquí Algunos de estos top loops Yo mismo los hice Y los pueden encontrar ahí ¿Y qué hice aquí? Le di un poquito de agudos Y corté bajos Otra vez Después tenemos Un clap Y estoy cortando los bajos Otra vez Si tus sonidos son buenos Y la selección de sonidos Son buenos Y suenan bien juntos Ya entre sí No hay por qué Matarte tanto En el proceso De la mezcla Después tenemos Otro loopsito Un poquito más tropical Nada especial En la ecualización Otra vez Y luego Que ojo Aquí lo que estoy haciendo Es cortar esta parte De acá Porque hay un sonido Medio molesto Que o sea Si yo lo hago para acá Lo van a percibir Está como que Y eso ensucia la mezcla Por eso lo corté A ver Este plugin Hace magia Se llama Double Stereo De Waves Y lo que hace Prácticamente Es panear Pero es un panear Un poquito más pro Yo aquí puedo seleccionar Si quiero mutear La parte de en medio Y que solo suena Izquierda derecha Le recomendaría Usar audífonos Para notar la diferencia Quiero que solo suena En la derecha O solo en la izquierda O enviarlo Hacia acá atrás El elemento principal De este género Son las percusiones Hay que mover bien Esas percusiones Para que suenen Vamos a decirlo En toda tu cabeza Izquierda, derecha En el centro Atrás, adelante Y ahí lo tienen Ese es el proyecto De cómo sonar Como Hugo Negrita, ven Prende la vela Negrita, ven Prende la vela Que va a empezar La cuña en Marbella Cerca del mar Bajo las estrellas Prende la vela 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 Y bueno amigos Hasta aquí el video de hoy Espero que les sea De mucha ayuda Y ya saben que tienen acceso Al proyecto completito Y al sample pack En el link De la descripción Recuerda que voy a estar Subiendo más aportes Por ahí Así que los veo En mi Patreon No olvides comentar Si te gustó el video Darle like Y suscribirte A mi canal Porque a partir de hoy Vas a encontrar Tutos muy buenos Aportes Sets Música Entre otras cosas Y déjame en los comentarios Cuál debería ser El próximo video